Ay, pelis 4 y 20, perdón, son 4 y 21, la puta madre, llegué tarde como siempre. Che, como que en este momento, en todo el mundo, hay un montón de gente re loca, ¿no? Me ceba, amigo. Me están preguntando mucho cómo vengo con lo del tabaco. Para los que no saben, ayer en un vivo dije que... ¿No me estás jodiendo? Cuestión, perdón, chicos, problemas de producción. Para los que no saben, ayer durante un vivo dije que iba a dejar de fumar tabaco. Igual aclaré que era un delirio que estaba teniendo en el momento, que no confíen en mí, que no me crean. Pero bueno, estaba en ese flash. Bueno, ayer el primer vivo de la historia que no fumé. Nadie me lo reconoció. O sea, no sé si me quieren hacer tendencia. Santi, felicitaciones. Santi, Maratea, te felicitamos. O sea, yo no tengo ningún problema. Pero más allá de eso, ayer me voy a... No fumento del vivo, me fui a dormir. Cuando estaba en la cama, mi cabeza me dice, Santi, tenés tabaco en el auto. Fíjate en la guantera. Y yo digo... La concha de mi hermano. Aplausos para el santu. No fumé. Me fui a dormir sin buscar el tabaco que hay en el auto. Hoy a la mañana fue demasiado complicado igual. Demasiado complicado. ¿Y qué hice? Error. Negocié. Negocié con mi cabeza. De mierda. Arranqué a hablar. Tuve un diálogo. Un diálogo con mi parte. Tuve un diálogo con mi cabeza, con mi parte tóxica. Una negociación de, bueno, ok. Si no puedo dejar de fumar, tengo que fumar menos, por lo menos, mi cielo. Es porque así no va más. ¿Qué pasa? Mi psicólogo. Mi psicólogo, que voy todos los lunes. Tengo sesión ahora dentro de siete minutos. La vez pasada me dijo yo, hablando de otra cosa. Yo no te recomendaría dejar de fumar en cuarentena. Ok. O sea, si el psicólogo te dice, seguí mechando, amigo. Uno va sin... Uno sigue mechando, ¿entendés? Sin problema, boludo. Pero bueno, ahora dentro de cinco minutos voy a hablar con él y le voy a preguntar qué opina. No quedó claro si fumé o no fumé igual. Sí, chicos. Pero por ahora son las cinco de la tarde y me fumé dos puchos. En un día normal me hubiese fumado ya ocho, diez. Gracias. 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 Gracias.